Bienvenidos a otro video amantes de los bichos, hoy haremos algo diferente, les enseñare como cuidar, como criar a un oruga para ver como se convierte en mariposa, sin mas triambulo vayamos alla. Este proceso consta de 8 sencillos pasos que he anotado, bueno el primer paso es ten a la mano tus materiales que vas a necesitar para cuidar de tu oruga. En este caso usaremos este vaso de plástico bastante sólido y bueno, algo muy importante que deben tener en cuenta es que deben evitar que las orugas trepen, solo comprueben si pueden treparla, de esa manera no tienen que taparlo y luego hacerle hoyitos para que respiren. De esa manera también cumplimos el paso 2 que es comprueba que cumplan los requisitos, en este caso sería que la oruga no pueda trepar, de esa manera podrás dejarlo destapado y todo el aire podrá entrar y salir y de esa manera la oruga puede respirar. Paso 3, observa e imita el ambiente de tu oruga. Las orugas que yo tengo viven en este lugar y podemos ver que aquí hay distintos tipos de plantas. Es un ambiente más o menos fresco, pero bueno, el chiste es imitar el ambiente de la oruga en el pequeño vasito que tenemos. Paso 4, coloca comida. Como podemos ver acá hay distintos tipos de plantas. Bueno, nota de Pablo Editor, si yo siempre estoy detrás de los videos, como pueden ver repito un poco las palabras, lo siento por eso, son mis primeros videos y la verdad es que son un poco torpes. Tenemos esta por ejemplo que tiene los bordes como cerrados y esta otra que tiene unas hojitas más o menos gruesas y las flores. Ahora, cuando encontremos a la oruga, pues no porque esté en una planta significa que se alimenta de esa, así que donde la encuentres querrás agarrar un poco de cada planta y ya cuando veas que es lo que está comiendo, pues ya se lo darás. Así que bueno, ya tengo un poco de las plantas con las hojas como dentadas y esta que es de las flores, que como ven tiene un ojo un poco más gruesa y tiene forma de gota de agua. Así que vamos a ponerlas aquí. Y bueno, lo mejor es que queden un poco cerca del suelo, ya que pues así podrán acceder a las que están más arriba, trepando en las hojitas. Paso 5, coloca a tu oruguita. Oruguita, perdón. Así que bueno, este es creo que el paso más difícil, tendrás que buscar por un buen rato. Solo procura pisar con cuidado, perdón si hay ruido, están haciendo construcciones para no variar. Y bueno, pues ya tenemos a la primera oruguita, se enrolla así para defenderse, así que tienes que agarrarla con mucho mucho cuidado y depositarla con delicadeza, preferentemente encima de las hojas. Porque normalmente las mamás mariposa ponen los huevos justamente en la planta de la que se alimentan, entonces así se sentirán familiarizadas. Y bueno, bueno, aquí tenemos una segunda, así que vamos a ponerla también. No se preocupen, las orugas de la misma especie no suelen, de hecho creo que no son agresivas, pero bueno, yo diré que no suelen. Paso 6, colócala en un lugar apto. Debido a que ya las encontré aquí, tal vez la ponga en esa esquina, que lo que vas a querer hacer es imitar la temperatura de su entorno, para que no se mueran de calor o de frío. Paso 7, revisa y cambia la comida. Las orugas son extremadamente quisquillosas al alimentarse. Como las orugas solo les gusta la comida fresca, tendrás que ir cambiando más o menos cada día o cada dos días la comida de tus orugas para asegurar que siempre se estén alimentando. Octavo y último paso, observa, aprende y libera. Y bueno, finalmente querrás observar, monitorear a tus orugitas y observar su desarrollo. Algunas hasta cambian de color conforme crecen, pero bueno, cuídalas muy bien y se lograrán. Yo te lo digo por experiencia, encárgate de que tengan una buena alimentación y crecerán muy bien. Bueno, pues eso sería todo, espero que les haya gustado, espero que también se animen a repetir este bonito proceso y se logre también su oruga.